¡Hey! ¿Dónde estás? Esto va a ser la canción más pum Estas las cicatrices del lobo en tu espalda Es tu humano radioactivo nacido de la más oscura historia Esta sombra sin miedo que ataca cualquier enemigo del bien El fin de los nazis El fin del fascismo El fin del capitalismo No queremos más mentiras Queremos vivir dignamente Con todos nuestros derechos Abajo la falsa democracia Con banderas manchadas de sangre No queremos tu camino Somos armas del destino Vamos a acabar con tu sistema capital Nos ha robado nuestra vida Pero jamás podrás crear la historia Solo sois unos farsantes No sois nada Solo sois escoria Tu sistema tiene fin El bien ha llegado La revolución de las ideas Una inteligencia por encima de viejas leyes del fascismo Escoria